Hola, soy Sara Alcovendas, profesora de estampería y este es el lienzo que he traído para la convención de profesores. Todos teníamos que traer un lienzo 30x30 y yo he hecho un lienzo sencillo con esta bonita composición, con un fondo con pared de ladrillo y la preciosa colección de Silvia Gavito Casagranada. Elegí esta imagen porque es una colección que invoca mucho al hogar, la familia, no sé, a mí es lo que me transmite hecho moldes con polvo cerámico pintados con un poquito de acrílico. Ah, si os gusta este proyecto podéis votarme, ya sabéis, dando like. Un montón de besos y gracias a todos.